Bueno, comenzamos aquí en Rusia, esta vez desde Rusia, desde Moscú, mostrándole propiedades para que vengan al Mundial, a la Copa del Mundo, algunas alternativas que ya estamos ofreciendo a todos ustedes. A ver quién nos atiende de este lado. Un apartamento muy lindo, con una cocina y un comedor bastante extenso, acomodando aproximadamente de nueve a diez personas. Nine to ten people, about? How many people? Yeah, I suppose nine to ten. Nine to ten people, nueve a diez personas, no había diez personas acomoda ese apartamento aquí, ese flash. We are in a building, we are in a building, we are in a building, which floor? Twenty-fifth floor, twenty-fifth floor, estamos en el piso número veinte y cinco, no le vamos a mostrar afuera, porque no se ve mucho, hay mucho sol, un día hermoso, aquí en Moscú, acá llegamos a uno de los cuartos, donde se podrían acomodar dos personas, dos personas, cuadro con ventana, iluminado. Perfecto, vamos, vamos, let's go to the bathroom, no? The small one. The small one. Este es el baño más pequeño, está? El baño más pequeño, no tiene ducha, tiene dos lavarropas. Now we are going to see what? We are going to see the bigger bathroom. Ok, vamos a ver ahora el baño más grande. Perfecto. Recordamos que es una casa para aproximadamente ocho a diez personas. Aquí acomodaríamos. How many people we can accommodate here? I suppose three or four people. Ok, tres o cuatro personas. Tres o cuatro personas podemos acomodar aquí. También tienen unos muebles. El baño. Y tenemos el último baño. El último baño. Ok, el último baño. Este es. Ahí está el niño jugando sus juegos, no nos queremos interrumpir mucho. Así que acá podemos acomodar. We can accommodate four people here. Yeah, I suppose four people. Ok, four people. Chichere. How did you say it in Russian? Four? Chichire. 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 Vamos a estar ofreciendo a todos ustedes. Les mando un abrazo. Gracias, Dennis. Thank you very much. For opening your door for your apartment. Thank you. We'll be glad to see you here. Ok. Eh, nos agradece por la visita, está muy contento de vernos y les seguiremos mostrando más apartamentos y más alternativas. Un abrazo, mi nombre es Guido Elbornoz desde Rusia, hasta la próxima.